Catalina Catalina, mi vecina Tiene el tiempo de soñar Tira el sol por la ventana Y se vuelve a dormir Tiene un libro en la mesa de luz Siempre, siempre lo lee A la una, la comida A las dos, televisión A las tres, tanto ese toque A las cuatro, no sabe qué hacer A las cinco, tomo el té y vuelvo a soñar ¡Gracias! Catalina Catalina Tiene espinas Ya no quiere Ni salir Se encontró Con sus sombras Y en su mente No hay razón Ahora es hora Hora de saber Que anduve mal Se termina Otro día Y la luna Mira al sol Hasta el aire La presiona Si se duerme Si se duerme Nunca es en paz A ver si te puedes arreglar Más cancha de soñar Más cancha de soñar Más cancha de soñar Más cancha de soñar Más cancha lo demás ¡Gracias! 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 Ya no, claro, veas que hay otra verdad Siempre hay alguien que quiere charlar Donde se junta el dolor y el amor Hay un lugar que el tiempo no esta Y la miseria se torna sensual Ojos muy dulces, heridos de amor Puedes venir y volver a pasar Otra noche en la tierra, puedes ver Otra noche en la tierra Otra noche en la tierra Hay un lugar que el tiempo no está Y la miseria se torna sensual Ojos muy dulces, heridos de amor Puedes venir y volver a pasar Otra noche en la tierra Puedes venir y volver a pasar Otra noche en la tierra Puedes venir y volver a pasar 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 Puedes venir y volver a olhar Puedes venir y volver a pasar Esperar que el agua esté aquí ¡Gracias por ver! 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 No encuentra Dónde estar Bien Para descansar Ya la gente No es igual Algún día Va a cambiar Eso empieza Pascual y Amor Cuando vas Ya no llores Pascual y No mires hacia atrás Tu ilusión De algo sirve Aunque sos Uno más En este lugar Ya la gente No es igual Algo un día Va a cambiar Eso piensa Mascual y amor Muy borracho Muy borracho Se sienta En la casa Es cambiar Cada trago es la vida Que lo invita a soñar Que lo invita a soñar Palacar No должно ser Una ceja Esa es Suscribete Como Esa es Tu borracho se sienta en la casa a escalear Cada trago es la vida que lo invita a soñar Un anciano se sorprende y se vuelve sobre sí Es que el mundo siempre el mundo, hoy quebrado en el dos mil Siempre el yo, el hoy nada más, no nos venda lo que no es real La TV tiene un dueño, consumimos lo que da Y los pobres son más pobres, se hace duro rebar Y no se aguanta más Miren cómo hemos estado, miren lo que anduvo mal Cuesta mucho hacerse cargo de lo que cada uno trae Guastas ya, déjate de joder, nadie es eterno en este gran Guastas ya, déjate de joder 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 Guastas ya, déjate de jodравля El sol alumbra raro, la sequía trae rencor Mucho vicio de anestesia, ¡y ya no se puede ver! Y no se aguanta más Sale el sol, se levanta a desayunar Hay que comenzar el día igual Anda por la calle, se gana el pan Tal vez saque hoy un poco más O a donde siente la suerte y su destino En la estación se toma un vino Y piensa cómo estará Antes de marcharse a su hogar Para con un bar que siempre está Su ángel espera en un bar que sueña Vuelve a pensar en ella Y tomar un vino Cómo estará Y tomar un vino Y tomar un vino Y tomar un vino Vuelve a su casa por intuición Solo con su ser se va a acostar Y entre dormido despega y vuela Ángel que camina por la ciudad Aunque el mundo es cruel Igual brillas Vos que estás buscando una mejor resolución Te quedas sentado pensando y sin saber qué hacer Vos estás buscando amar a una mujer que vibre tu rock ¡Ajá! 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 Con oportunidad de esperar en cualquier lugar Si sabes mirar, la cosa no te irá tan mal Y será más fácil llegar a encontrar tu suerte, tu paz Te encontrarás 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 tu paz Y será más fácil llegar a encontrar tu suerte, tu paz Te encontrarás tu paz Te encontrarás tu paz Te encontrarás tu paz Te encontrarás tu paz Tu paz Te encontrarás 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 tu paz